Los hombres y mujeres con las palmas arriba A la botita más alegre Otra es la botita más alegre ¡Also! ¡Esto se baila! Girando, 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 girando la botita ¡Aparto a la vez! Otra es la baila de San Parto a la vez ¡Uy, un bicho! ¡A la gente le ve un bicho! ¡Eso! ¡Baila! 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 ¡Dose! ¡Dose! ¡Dose nomás! ¡Dose! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Así la baila! ¡Así la bolsa! La botita de la braguera ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Palma, palma, 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 palma! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Also! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La gallina de la braguera! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Also! ¡Y la braguera! ¡Dónde está la braguera! ¡Dónde está la braguera! ¡Also! ¡Levante, levante, 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 levante la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡No querido, pero venimos a la piracocha de la tamborista! ¡Familia Chacuzzi! ¡Eso! ¡Cómo baila! ¡Familia Moreno! ¡Dónde está la familia Moreno! ¡Eso! ¡Ya se ha ido la familia Moreno! ¡Y que viva la abuela! ¡No se escucha! ¡Viva la abuela! ¡Eso! ¡Y que beba! ¡Eso ya no avanza! ¡Eso ya no avanza! ¡Es que no le he cantado! ¡Por eso ya no avanza! ¡Brítenle calguita! ¡Brítenle calguita! ¡Ya bailaron! ¡Para de tomar! ¡Para de tomar! ¡Eso! ¡Falma, salma, 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 salma! ¡Falma, salma! ¡A la gente de mi gente me gusta el diablo! ¡Cómo lo baila! ¡Cómo lo baila! ¡Eso! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Ay, que ser ruso! ¡Báile, baile, baile, lo más! ¡Saltarito, saltarito, saltarito, saltarito! ¡A la gente de mi yo picho! ¡A la gente de mi yo picho! ¡A la gente de mi yo picho! ¡A la gente de Mario Fuliquíque! ¡A la gente de Mario Fuliquíque! ¡Bailadores! ¡¿Dónde están los bailadores? ¡Bailadores! ¡Hombres y mujeres con la palma alza arriba! ¡Los hombres y mujeres con la palma alza arriba! ¡Los hombres y mujeres con la palma alza arriba! ¡Los hombres y mujeres con la palma alza arriba! ¡Ecomodiza! ¡Mamira, chocla, Luisa! ¡Also! Llegamos a bailar, llegamos a bailar Un cajito de Marguera Un cajito de Marguera Eso La gente de Cotugina ¿Cómo es la gente de Cotugina? Alza Levante, levante la botella Cotugina Eso, al fondo, al fondo, al fondo Sí, sí, sí ¡Uy, un bicho! Vamos a hacer aquí, pero yo, un bicho ¡Eso! Algo de Marguera, yo te voy a dar Para tu salchicha, para que no Algo de Marguera, yo te voy a dar Para tu salchicha, para tu venta Para que te podes hasta alimentar Para que no comas, no necesitas Para que te podes hasta alimentar Para que no comas, no necesitas A la gente de Romerides Baile, baile, baile Chambas Colomé Vamos Alza Y con alegría, vamos a bailar Y con alegría, vamos a bailar Y cuando me maquera, yo te voy a dar Hoy con alegría, vamos a bailar Y cuando me maquera, yo te voy a dar Para que te podes hasta alimentar Para que no comas, no necesitas 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 Para que no comas, no te necesitas Para que no comas, no te necesitas Y esto se baila, alzando la mano, alzando la mano Con las palmitas arriba se baila, eso es Alzo, alba, 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 alba Hoy con alegría vamos a bailar Y cuando le mangué el día en mi vida Hoy con alegría vamos a bailar Y cuando le mangué el día en mi vida Para que no comas, no te necesitas 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 Hoy para que no comas, no te necesitas Y ya llegó Y ya está aquí El diablo es el otro Alzo, alba, 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 alba ¿Cómo se baila eso? Fuerte, 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 fuerte Es un ritmo contagioso Para bailar maravilloso Venga todos a bailar Venga todos a gozar Rota siempre la vecina Tengo amor a las vecinas Con todos quieren bailar A todas quieren gozar A la gente le doy un dicho O no se le doy un dicho Alzo Diablo, si son consentidos De todos los besos despedidos ¿Quién y a mí me vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a decir? Que bailan con sus vecinos Sus novios y sus queridos Diablo, si es para bailar Diablo, si es para gozar ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Mamira, Vilacocha! ¿Dónde se lo pío? ¡Dónde se lo pío, Vilacocha! ¿Qué ha hecho un mano? ¿Ya se ha ido? ¡Oye, Amartita! ¿Dónde se lo amartita? ¡Colón! ¡Dónde se lo amartita! ¡Otiña! aria ¡Lo давно va a durman a durar! ¡Oye, Amartita! ¡Dónde se lo pánico! ¡Dónde se lo p singing! ¡Y ahora qué va a durar! ¡Dónde se lo pánico! ¡Dónde se lo pánico! E Two季as ¡Oye, Amartita! ¡Colón! ¡Dónde se lo pánico! Gratita ¡Dónde se lo pánico! Así se goza, así se baila Eso A la gente de la iglesia Bailado, bailado Justo un agua Otro saludo Justo un agua Auso, que bonito Fija, fija, fija Bailadores Con el sábado Bailadores Y la palma, y la palma Y la palma para arriba Y la palma, y la palma Y la palma para arriba Y la palma, y la palma Y la palma para arriba Y la palma, y la palma Y la palma para arriba Y llorar, y llorar ¡Eso! ¡Adivinadino! ¡Hop, hop, hop, hop! Una flor de campo y otro aquí 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 ¿Dónde sale ni a Martín de Chaburiza? Eso, parando duro, parando duro ¡Siga, siga, siga! Esas florecitas me han dio su amor Esas florecitas me dio su calor Esas florecitas me dio su calor Esas florecitas me dio su calor Una flor de campo y otro aquí Una flor de campo y otro aquí Con la florecita yo te conocí Con la florecita yo me enamoré Canta se baila Con la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba ¡Siga, siga, siga! Ay, qué bonito ¡A mí me echando a Luisa! ¡Mira, Tavire! ¡A eso! ¡A mí me echando a Luisa! ¡A eso! ¡Para Tavira, para Tavira! Esa florecita me dio su calor Esa florecita me entregó su amor Esa florecita me dio su calor Esa florecita me dio su calor Esa florecita yo te conocí Esa florecita yo me enamoré Esa florecita yo te conocí Esa florecita yo me enamoré ¡Vamos a la baila! ¡Vamos a la bella de casa! ¡Voy a Martita! ¡Also! ¡Tome! ¡Tome! ¡Tomará todo! ¡Tomará todo! ¡Also! Esa florecita yo me conocí Con la florecita yo me enamoré Con la florecita yo te conocí Con la florecita yo me enamoré A ver cuál era Marcelo, cuál era ¿Dónde somos los bailadores? ¿Dónde está la gente que le quiere a la granuela? Los que nos vamos de amanecida ¿Dónde estamos? Levantamos la mano, levantamos la manito arriba ¡Venga, dice! Todo el mundo la mano arriba 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 Señorita linda, eso, baile, 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 baile nomás Yo soy hijo de las malas, yo soy hijo de las malas Que de las malas soy nacido, de las malas soy nacido Sembrando la hierba buena Doña Martita, eso, baile, baile Doña Martita, ese goliza, baile Para que tú viste madre, para que tú viste madre A mi hijo tan desdiciado, a mi hijo tan desdiciado Sembrando la hierba buena ¿Dónde será, dueña de casa? Oye el chavito, ya nos vamos a la hora que viene Y esto se baile con sabor Para los tíos y la cocha Eso, ya se han despertado Eso, baile, 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 baile Yo soy hijo de las malas, yo soy hijo de las malas Que de las malas soy nacido, que de las malas soy nacido Sembrando la hierba buena Padres y hermanos murieron Padres y hermanos murieron Yo solito, yo solito me he quedado Yo solito me he quedado Sembrando la hierba buena Y así se bailan Y así se gozan Yo solito me he quedado Yo solito me he quedado Sembrando la hierba buena Conclusión Conclusión Te腿 Conclusión